El delincuente habría sido descubierto durante un patrullaje preventivo e identificado por una de sus víctimas. Rolando Rojas, director departamental de la FELCC, resaltó que últimamente se registró un incremento en las denuncias contra ciudadanos extranjeros. Siendo que este caso se ha registrado en fecha 5 de abril, aproximadamente a horas 13.00, por inmediaciones de la avenida final Naciones Unidas, en circunstancias en que, realizando el patrullaje preventivo a cargo del personal de inteligencia, se sorprende a esta persona en actitud sospechosa, haciendo vigilancia a vehículos con la intención de proceder al robo de las pertenencias al interior de estos. Luego de hacer un trabajo de seguimiento y observación, y el mismo se identifica como Henry Mendizábal Mamani, de nacionalidad peruana. Asimismo, a la requisa personal, este individuo se lo encuentra en posesión de equipos de celular. Esta persona ha sido aprehendida de manera inmediata por el personal del DASI y ha sido conducido a estas dependencias. Asimismo, se tiene conocimiento de que se habría tratado de contactar con el personal de inteligencia, con los dueños de los celulares, siendo que habrían tomado contacto con una persona, quien habría confirmado justamente que habría sido víctima de robo por parte de este sujeto.